¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, nos invitamos aquí con Alcovacaemey. Yeah, buenas tardes, ¿cómo está toda la familia ahorita? Contra Alcovacaemey. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué onda, familia? ¿Qué andamos? ¿Y ellos son? The Magic Riders. Bueno, pues estamos aquí para participar con ellos. Después de la presentación de Fernando César, el canisco, Juegas y Roqueras, pues realmente hayan subido con la espuma, se han ido pero muy muy arriba. He tenido muchas presentaciones, sobre todo han dejado un rato sabor de boca a las plazas y las que se han presentado. Déjenos un poquito, ¿qué ha ocurrido hoy? Bueno, de antemano un saludo a todos los que nos estén viendo. Es la primera vez que nos entrevistas, ¿tú Rich? ¿Te das cuenta? Así es. Hemos estado trabajando con Ricardo y es la primera vez que nos entrevista directamente. Como bien dices, tuvimos el evento el año pasado en el Rock Zone, el día 30 de enero o algo así, me parece. 27 de enero. A partir de ese momento tuvimos un crecimiento de la simple parte de la gente, de la respetable, de los compañeros y amigos de la prensa que nos hacen el favor de derrotarnos aquí y allá. Ha sido muy grato para nosotros, muy bonito. Hemos tenido presentaciones más importantes, ¿no es así, chicos? Claro, claro. Hemos hablado de este tiempo, tuvimos el Festival Zervantino, el aniversario de Pedro, estuvimos en el Foro Alicia. Foro Alicia, que no tan así hemos estado en el exterior. Estuvimos en un documental de Canal 11, estuvimos también en... Hemos estado en diversas estaciones de radio, como en internet, también. Hemos estado como Santerrey, apenas, estuvimos en Santos, Montesí, Hemos ido a Puebla, Disco, sobre todo al Disco, le mandamos un beso muy grande. ¿En Puebla Vaca le hicimos ahí? En Puebla Vaca, estuvimos también por allá en The Pit Moro, ya dos ocasiones. En esta ocasión estuvimos participando en el Circuito Indio, en la primera fase del Circuito Indio. Entonces, sí, pues la banda ha tenido más resonancia, ¿se puede decir? ¿La resonancia? Así es, no más soy yo. Así es, efectivamente. ¿Y cómo ha sentido esta experiencia? ¿Sienten que es un parterráguas y un antes y un después? ¿Aparte a las buenas unidades? Bueno, yo personalmente me aventuro a decir que sí, fue un antes y un después. La gente tiene ya más idea de lo que estamos tratando de darles. Y aparte, va haciendo un caminito para saber qué es lo que quieres ahora. Y ya estamos preparando el nuevo disco. Así es. ¿Cuánto piensas que estará este nuevo disco? El plan es que esta nuevo disco lo estamos instalando en enero. Y ya en forma, igual que la presentación como recién hizo, ¿cómo fue la sonora que hace? ¿Y George, qué participación tienes en este nuevo material? Bueno, pues, el material pasado, como ven, también cambiamos un poco los performance. En el que viene vamos a dar también una imagen más fresca, más actual de la banda. Vamos a tener un sonido igual, diferente, como estábamos imaginando en todas las bogeas. Y, pues, es como un nuevo, no un nuevo concepto, pero sí una nueva, una erotencia. Exactamente. Un cambio de piel. Una evolución. Un cambio de piel. En la banda. ¿Cómo ha sido esta transformación? ¿La han ido pensando o se ha dado de manera natural? Fíjate que ha sido gradualmente, y eso lo ha ido pidiendo el mismo show, la gente, y los lugares a donde vamos son como lugares donde tienes que ubicar diferentes shows. Antes teníamos uno general para todos, pero ahora tenemos tres diferentes y queremos hacer un poco más. Entonces, también a ellos se le van aunando cosas al outfit, a la música, de repente quieres hacer un estilo distinto, y eso te lo va pidiendo tu necesidad artística y, aparte, la necesidad de los foros y de la gente donde estés. George, hablas de tu personaje. ¿Cómo lo creas? ¿Hacia dónde va ese personaje? Bueno, pues mi personaje, como ya se los había comentado alguna vez, es una calavera mexicana. En este caso decidimos optar en papel o el color rojo. Si se dan cuenta, es verde, blanco y rojo, porque somos bien mexicanotes. Entonces, pues va orientado más que nada a eso, ¿no? A divertirnos, a demostrar que somos una banda 100% mexicana. Estamos dispuestos a rompernos el alma ahí arriba en el escenario. Y pues está orientado más que nada a eso, ¿no? A enfocar un poquito la personalidad de cada gente. En mi caso, yo creo que mi personaje, como igual, como ya les he comentado, es como un representante de la tribu urbana. Mi personaje, yo lo creo desde una película que se llama Los Warriors, se deben conocer. Desde ahí parte mi personaje y mi idea es que la gente se identifique conmigo, esos romperos que quedamos en el Choco y en varios lugares que se identifiquen y que sepan que somos parte de ellos también. En tu caso, ¿cómo es? Bueno, en mi caso, como ya les he comentado, que mi familia bonita es un presentador de circo que te invita al show de Mike Riders. Pero en la segunda parte del show, si se han podido dar cuenta recientemente, pues ya es como un pandillero, ¿no? Es como una especie de punket no new wave, ¿no? De ahí como de los 70 a 75 en adelante. Entonces, sí ha ido variando estos personajes, que eso no venía en las entrevistas pasadas. Sí, 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 sí. Un algo muy importante es que Guanamá Choballos es una banda que no solamente nos ofrece una parte musical y una propuesta de Stoner Pop. Nos ofrece, además, todo un espectáculo visual que va de principio a fin y se va transformando y va teniendo siempre de menos a más. En el final del show, realmente, la gente se ve muy interna. Y, como yo comento, son tres shows diferentes. Sin embargo, la intensidad de cada performance, cada show, permanece más grande en el mismo sentido. Fíjate que es bien importante recalcar, por ejemplo, ahorita que se comentaba de los shows de este año, ¿no? También, por ejemplo, el fórum que suma, estuvimos ahí, estaba, había mucha gente y la aceptación que tiene la banda, o también, por ejemplo, en el show de Corea del Sur, ¿no? Un show en un bar que, básicamente, la gente habla o el idioma, las canciones de juegas o roqueas se tocaron tal cual. El disco, casi de principio a fin, es opción de dar la vuelta y la gente es muy receptiva independientemente del idioma, independientemente de hechas cosas. Creo que les gusta el performance y la energía de la banda en el escenario. Así es. ¿Y la parte de los videos, cómo va? ¿Y cómo va ese? ¿Cómo va? ¿No canoble en particular en el que es el idioma? Rock and Roller tiene ahorita 13 mil visitas, 13 mil vistas en Facebook. Y, bueno, bueno, Rock and Roller, ahí está, por llegar a las 14 mil. Y, ya estábamos, estamos por estrenar el último video de esta producción, que es Godzilla, nunca fue un amigo, nunca fue un ganado. Lo estamos grabando con nuestros amigos de Los Enchufados, que tienen producciones del infierno, y me están apoyando en esa parte de kinestesia, también kinestesia a nuestros carnales. Y, pues, esperemos que salga algo muy divertido, para que ustedes lo vean, lo disfruten, la cotorren y se lo enseñen a sus amigos, a su familia y pasen unos ratos agradables viendo nuestros videos. ¿Hay un video por ahí que no se menciona, Mastro Jorge? Claro, está el video de mi generación. El video también es una buena propuesta que les estamos mostrando. Es un video no tan cotorro como Rock and Roller, pero es un poco, yo creo que serio y demuestra la calidad musical de la banda. Y, hablando de la calidad musical, también estuvimos en el compilado del Vive Latino. Yo creo que también es una clara prueba de que la banda está haciendo un buen trabajo musicalmente, además del show visual. Y, pues, búsquenlo si todavía tienen opción de buscarlo. ¿Y o no? Claro, ya tienen los dos, está Rock and Roller, está mi generación y estén pendientes porque próximamente Godzilla nunca fue mi amigo, será el último sencillo que se desprende de Juegas o Roqueas, ya para darle paso a los siguientes. ¿Las nuevas fechas que están en puerta, que igual son muy importantes, muy importantes? No, 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 no. No, sí, este, no, las fechas hay muchas. Viven así en los 2018 y no los saben. No, no, este, bueno, la banda sabe que nos gusta... Nos controla los videos en una entrevista y todo. Y creo que estábamos muy serios, ¿no? Sí, 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 sí. Este, pues, vamos a estar... El día 26. Estoy viendo este video. Entonces, hoy mismo vamos a estar en... Vamos a estar en... Vamos a estar en el Rosely Park, que está en Donceles, 88, ahí en el centro histórico... Atrás de la catedral. Ese es por otro. Mientras, vamos a estar el 1 de junio en Toluca, toda la banda de Toluca, vamos a estar por primera vez por allá, vamos a estar el 10 de junio, ¿dónde, Pastor George? En la Comandancia Mental, así es, celebrando lo de los premios Kalani que fuimos nominados a Mejor Banda de Hard Rock, entonces, pues, cáiganle, va a estar muy bueno, va a estar con una velocidad espectacular voz y varios acelos, va a estar también nominado, entonces, va a estar muy bueno ese evento, realmente, mucho. Tentativamente, vamos a estar en la Feria del Diseño el viernes 2 de junio, y, pues, también por allá nos vemos, perdón. La Feria del Diseño es en la Condesa, ya estaremos confirmando quién viene el lugar, pero va a ser la fecha. Desde luego, las fechas van a tener, tienen que estar pendientes en Facebook para siguientes fechas, porque por el momento tenemos una sin confirmar, pero ya pactadas, más que dos. ¿Cuántas redes sociales? Las redes sociales son, estamos en Facebook como Matchwriters, se lo deletreo M-A-C-H espacio R-I-D-R-S, así es, estamos en Facebook. ¿Cuántas redes sociales? ¿Cuántas redes sociales? ¿Cuántas redes sociales? ¿Cuántas redes sociales? Se la dejamos a ver, ¿cuántas redes sociales? Vamos, estamos también en YouTube como MatchwritersMX, en Instagram estamos como MatchwritersOficial, en Twitter también estamos como MatchwritersMX, que son las redes que estamos manejando ahorita. Que Twitter, no mucho, ¿no? Para qué nos hacemos tontos, ¿no? O sea, ustedes sí nos pueden taggear, o sea, tuiteen y taggeennos ahí porque no tenemos la contraseña. ¿Señores, algo más que quieran agregar antes de despedirnos? Pues bueno, yo quisiera agregar personalmente, quiero agradecer mucho a Luis Conraré, quiero agradecer a Ricardo por el trabajo que nos está haciendo, que ahorita está muy ocupado el señor Ricardo, pero siempre está de pie del cañón. Queremos mandarles un saludo a Mexicanos Aguito del Rock, a nuestros carnales del Artificial, a los compas de Pirámide, a los hermanos de Blackbird, a toda la banda, ¿no? Está mal que nombre porque pues saldrían muchos, serían muchos, pero todos saben que están en nuestro corazón, los hijos de la mala, los enchufados, enchufados, todos, todos tardan mucho. Dice, entonces, justamente mañana, Pirámide y Nichelle, bueno, hoy, ustedes que van a ver el video, hoy va a estar Pirámide y Nichelle, va a estar The Lyrics, una muy buena banda también. Serendipia, Serendipia y los caramelitos de Dover, entonces es un gran evento, no se lo pueden perder. Y yo nada más te recuerdo que síganos en los foros, en las redes sociales, no se van a repetir, realmente estamos echándole todas las ganas para que ustedes saquen con un muy buen sabor de boca y que esta escena pues empiece a crecer de nuevo, Ricardo. Muchas gracias, Luis Conrad. Sí, pues muchas gracias a la gente que nos está viendo, gracias a los palacios, a los palacios, a los palacios, a los palacios. Igual, saludos a toda la banda y ya saben, el matchwriters siempre es cerca de ustedes. Palacios, igualmente, muchas gracias, Rick, por todo el apoyo que nos has dado, a toda la gente que está detrás de este monitor, porque de alguna forma ustedes han apoyado muchísimo a la banda, estamos haciendo todo esto por ustedes y les agradezco infinitamente a mis carnales que están siempre los que voy a tocar con ellos. Pues muchas gracias, de verdad, hemos crecido mucho y estamos haciendo todo esto para que no sea todavía más. Si llegaron hasta el punto de esta entrevista, yo creo que fue una entrevista más íntima, más de hermandad. Y también mandamos un saludo a todos los carnales de prensa que nos han ayudado, también a toda la bandita, a todos los foros, a Mucho Oro, que realmente todos han juntado de maravilla. Ustedes han visto nuestro crecimiento, sé que van a ver este video. Y nos queremos mucho a todos, Gaby, Andy, Vicente, toda la bandera, Don Calda, Don Calda. Pues sí, a todos los compañeros agradecemos mucho la acogida que han tenido con Macho Aires. Bueno, pues seguiremos adelante, muchas gracias, chicos. Es un placer habernos tenido con esta entrevista. ¡Así, por la buena! ¡Venga, Alex! ¡Venga, muchas gracias! ¡Venga, Alex! ¡Gracias!